Música Amigos y yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume, estoy aprovechando que dejó de llover un rato para poder grabar este video Porque lo quería grabar desde hace rato, pero se soltó el aguacero Antes que nada quiero recordarles que se pueden suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar todos los links por acá abajo en la caja de descripción Recuerden que si les sale algún anuncio, no lo quiten, veanlo completo porque así me ayudan También si comparten, si comentan, sobre todo si le dan like y comentan aquí en los comentarios Me ayudan mucho a que YouTube nos siga recomendando y el algoritmo no nos sepulte Ahora sí, dicho esto, señor productor, échale a la intro Música Yo sé que las abandoné como 15 días, pero no saben lo horrendamente enfermo que estuve Que de hecho, hoy es el primer día y me estoy arriesgando mucho al grabar este video Es el primer día que ya me siento bien de la garganta No hagan la b**** que yo hice de comerse como 7 paletas de hielo en una sola noche Y a la otra noche comerse otras 7 Y luego un día que granice salir No se mojen, cuídense muchísimo su gargantita por favor Estense checando sus defensas, vayan al médico Salimos de una temporada en la que estuvimos todo el tiempo encerradas Y nuestro sistema inmune como que se adaptó a esa normalidad En la que en casa pues nos estábamos lavando las manos, cargábamos cubrebocas Y pues nuestro sistema inmune de cierta manera se debilitó y como que bajó la guardia Y ahora que ya estamos volviendo a salir, que estamos tratando de recuperar nuestra vida Ya se supone que ya no existe la maldita Pues ahora el sistema inmune quedó medio chuequito, medio atrofiado Porque eso fue lo que me pasó Realmente yo también me las p*** Comiendo muchísimo hielo, mojándome Luego además grabo estos videos con todas las luces Salgo como si fuera primavera allá afuera Y entonces todo eso ha ido haciendo que yo me enfermara Tuve una... ¿Cómo me dijo? El médico que se llamaba lo que tuve Una este... amigdal... no... am... Laringitis bacteriana aguda O sea se me llenó la garganta de pus Hubo un día en el que de planos y hermanas me solté a llorar Porque no podía yo ni pasarme la saliva Era una cosa horrorosa Por eso le digo que se cuide muchísimo Luego además como estamos... Ay no porque todo mal Fígurate Ay bueno ya ni les dije Este video es un unboxing de estas cajas que tengo aquí Que la verdad es que me llegaron desde finales del año pasado Sé que son... sé que son dos Lightstick Sé que una Lightstick... creo que es de Treasure Una creo que es de Treasure Y la otra es una Army Boom Una de ellas la pedí con Popseul Y la otra la pedí con Gabnan K-Pop Café De mis comadres de la Querétaro Por acá en la caja de descripción Les voy a dejar las redes sociales de ambos Este video no está patrocinado porque Ambas Lightsticks yo las pagué Pero ya saben que yo siempre les recomiendo los lugares donde compro Y más si es Popseul Y más si es la Gabnan K-Pop Café ¿Cuál es cuál? No me acuerdo así que vamos a empezar por esta Que creo que esta es la de los BTS Luego se me ocurrió ir a mí a la farmacia de similares También bruta yo Me fui a la farmacia de similares Me dieron un medicamento que que va a robar En vez de ayudarme Me hizo peor la gatada Esta es la Army Boom Mira esta es la Army Boom Aquí está la Army Boom Vamos a dejarla por acá No me acuerdo ya ni qué versión es Y ya si me preguntas ya ni me acuerdo cuánto me costó Creo que me costó como 1200 pesos o algo así Vamos a abrir la otra Esta entonces esta es la de Popseul Porque la de Popseul Es la de Treasure creo ¿Es de Treasure? ¿O es de TXT? Es que no me acuerdo Uno de esos Pero es azul Recuerdo que es azul Creo que es la de Treasure Si es la de Treasure porque cuando la anunciaron Yo la compré Que Cristo bendito Cómo tardó esta Lightstick Para llegar como medio año No les miento Pero la compré en preventa Entonces supongo yo que trae Los este Esas Uy esto está Uy que fancy viene esto Mira Esto viene muy así Muy fancy Muy que bonito Uy esta me gusta mucho Oye ¿Traes regalitos de preventa? No Y es que la verdad Ya necesitaba yo Incrementar Mi colección de Lightstick Todavía me faltan Saben que Lightstick Estoy adorando Y queriendo En este momento La de Twice La nueva versión de Twice Que ahora es un circulete El Candy es de toda la vida Pero ahora El circulete Trae otro circulete En la parte de en medio Y ese como que cambia de colores Y Y luego la Lightstick Se puede Hasta lo que he visto La nueva Lightstick de Twice Es la más independiente Dentro del K-Pop Porque depende menos De una aplicación O sea como que todo Se puede hacer dentro De la Lightstick Tocándola Girándola La puedes poner como En diferentes modos O en los colores De cada una de las integrantes Yo no sé Quien la va a vender Aquí en México Si la va a vender Popseul Espero que me la manden Popseul Call me Y si no Pues voy a tener que ahorrar Porque si la quiero Está carísima de París Pero Se me hace que Esa Lightstick Si la merecemos En este canal Si o si Esa Y pues Ya saben que todo Si alguien Quisiese Patrocinar La Lightstick De Twice O la Lightstick De las generaciones Niñas También ya saben Que digo La Lightstick La verdad Es que las Lightstick De SMT También están Bien pinchurrientas La verdad Hasta las De Miss Girl Generation Está bien pinchurrienta Pero Como yo soy Super fan De las Generación De niñas Siento que La debo Detener Bueno Vamos a Empezar A hacer La abrisión Aquí De la Esta es La Army Boom Ahorita Las probamos Luego Ay Dios Mío Y es que Esta Army Boom La tenían Los Uy Uy Aquí está Mira Ahorita te voy a hacer Un acercamiento Pero aquí dice BTS Ay No sé Porque aquí dice Para Naomi Gracias por ser La mejor Eres increíble Y dejas los anuncios Culebra Shiro Noyume O sea Yo le dejé Este Esta es mi letra Yo le dejé Este mensaje A alguien ¿Quién es Naomi? Y por qué Viene firmada Mi Lightstick Y por qué Viene como si Yo la huyé Se firmado Chica Lightstick BTS Oficial Estaba yo contando Que me fui a la farmacia De los similares Porque ya hubo un día En el que de veras No aguantaba yo La garganta Que me voy a la farmacia De los similares Y ahí me dieron Pues resulta que No más daño Me hizo ese medicamento Porque ya fui con mi Ahora sí que con mi médico De cabecera Y me dijo No hombre Lo que te dieron Eran antibióticos Pero con esteroides Y tú Y tú lo que tienes Es una cosa bacteriana Aquí Y el esteroide Eso hizo que Se te O se cuenta Que le creaste El clima perfecto Al hongo que traes Ahí Y yo ¿Qué? Me dijo No pues eso No te sirvió de nada Al contrario Te avivó más la infección Y por eso ahorita Traes mira Así de pus Y me dijo Donde eso Se llega a ser un absceso Se te mete Se te hacen unas bolas Así Y operación No hay de otra Yo estupefacta Y yo si hubo un punto En el que me voy a morir Me voy a morir De un ardor de garganta Hasta puse en Twitter Alguien se ha fallecido De un dolor de garganta Porque ya no aguantaba yo O sea no podía yo Ni comer Por eso estoy toda flaca Ay quisiera Oigan Este Si es de Treasure Uy este La verdad Miren les voy a contar Por qué pedí esta De Treasure Porque la publicidad Con la que la vendían Y las fotografías Con las que la subió Los Popseul Me encantaron muchísimo Traían dulcecitos adentro Y entonces Cuando la vi Cómo funciona Se me hizo una lightstick Tan bonita Y además El empaque azul Mira si tú lo ves así Se me hace Tan bonito Tan perfecto Tan aspecto Que yo dije La quiero tener La diferencia Entre las dos cajas Es bastante evidente Una es más larga Que la otra Una es más chonchita La BTS es más gordita Esta Pero supongo que es Por la forma Por la bombita de arriba La de BTS trae Acabados en mate Todas las letras De atrás Vienen en mate En la parte de acá Dice Map of the Soul Que es la gira de conciertos Aquí también dice Map of the Soul Pues en la parte de atrás Vienen todas las especificaciones Que es la lightstick oficial El nombre El modelo Las precauciones Viene es que es Vía bluetooth Viene el código de barras Viene el de Hi-V Y en la parte de enfrente Lo que podríamos decir Que es la portada Esto si trae un relieve En otro material Como más brillosito No se si tú lo puedes ver ahí Ahí se ve por los reflejos Mira Y es el logotipo de BTS Toda la parte de atrás Viene en tonos mate Y lo que son El logotipo La que forman Como las puertas Él lo forma Este material Como este Brillantoso Ahí se logra ver Está muy bonito La verdad Y bueno La parte de arriba También dice BTS Official lightstick El de Treasure Es en un azul Como un azul índigo Fíjate No es un azul cielo No es un azul rey No es un azul Cian Es un azul índigo Porque trae como unos tonos Bastantes petróleos Como que tirándole O sea No como que trae petróleo acá Si no es un azul Como ya tirándole A este azul oscuro No se si tú lo logres ver En la parte de atrás Vienen todas las especificaciones Treasure Official lightstick Y viene una imagen De la lightstick Y todo esto Bueno No No todo Fíjate Nada más El nombre de acá arriba Y la forma de la lightstick Vienen en relieve brilloso Todo lo demás La impresión De las instrucciones Vienen En color mate Si tú le das la vuelta Aquí vemos El logotipo de la YG Entertainment Del otro lado Vemos Un asterisco Un corazoncito Y un rayo Que supongo yo Que son Emoticones distintivos Del grupo En la parte de la tapa De arriba dice Treasure En la parte de abajo Pues son las uniones Y en la portada Encontramos El diamante Conformado por esas estrellitas Como por esos Stickers De treasure Tengo muchas ganas De ver las dos Pero la verdad Es que Desde hace muchísimo tiempo Yo quería La lightstick De BTS Entonces La verdad Es que si me emociona Muchísimo Entonces la vamos a abrir A ver que nos trae Viene la lightstick Así Ay que bonita Viene en una bolsita Espérate Uh Chica A ver Viene así Espérate No la vamos Ay Esto está muy Que fancy Viene así La light Oye En la parte de enfrente Dice BTS En la parte de atrás Dice ARMY Eh Pues el Botoncito rojo De la bomba Y en la parte de enfrente Trae los botones Que es el para aprender Y luego Supongo yo Que este Ha de tener la función De conectarlo A la Aplicación O para cambiar De modos Y luego lo abres Y pues viene la La esta para las pilas Ahorita vamos a buscar pilas Por ahí tengo pilas Para ser bien honesta Uy Siento que de un chingadazo Se va a romper Porque es un material Como Como es para que se vea Lo que trae adentro Siento que Bueno pues también Quien bruta la va a tirar Verdad Solamente Yo Y a ver Acá viene otra bolsita Ay En la bolsita viene En la bolsita vienen Unos cubrebocas Que fuerte Ay mira Ah no Creí que era un cubrebocas No Que bárbara Se ve que Nunca he tenido Yo una cosa fina Este Viene la La bolsita Para que tu guardes La lástica aquí Viene su correa Su correa es como En silver En color como Pues así muy brillantesco Y luego Viene una serie de Fotocars Y me salió Al principio Uy no chica Estoy grabando esto Porque necesitaba Contenido De respaldo Porque No me di cuenta Que la El video que había yo grabado Anteriormente salió Desenfocado Entonces ahorita Entonces ahorita Como estoy Ay no Que bárbara Que bárbara Un agatadero Para romperlo Nada más Ay no Bendito Dios No fue esto Te digo Manos de lumbre Ay no Por estar probando esto Así fuertote Ahorita que lo volví a abrir Tras Mira Ay no Oh esto viene muy frágil Oh yo de verdad Tengo manos de lumbre Todo descompongo Todo rompo Ay no Chicas Estoy Estoy bien emperrada Estoy bien emperrada Porque Ay todo por volverlo a grabar Estaba bien mi bolsita Pues yo creo que le voy a meter Un costurín aquí así Con hilo y aguja Y le voy a coser todo Le voy a meter un costurín así Todo alrededor Porque Me conozco Y sé que cuando yo lo saque Va a volver a hacer lo mismo Ay no Arem Vienen fotocards de todos O nada más de Arem Viene Arem Ok Viene Jean Que bonitas están Estas fotocards Suga J-Hope Oigan que por cierto Ahorita lo de Jean No les pude grabar video Con lo de Jean Y del servicio militar Pero está fuertísimo Porque parece que hay Tema de corrupción Ahí en En el servicio militar Jimin Taehyun Que por cierto Taehyun anda En las Europas Este Siendo embajador de Selin Junto a la Lisa Jungkook Y luego viene El Se lo lograba Para unirse al club De fancias Ahí viene otra cosa Ah bueno Viene el manual De instrucciones De como Conectar la Lightstick Y todo eso Estoy muy Estoy muy Que emocionado Ay luego viene esto Supongo que Ah Hoy Ah bueno No esto es de Esto es de acá adentro No esto no se saca Esto no se saca Porque aquí es donde Viene todo esto Pero No puede ser Te digo No grabo esa cámara Hoy no Ojalá esto si lo grabe Vamos a abrirla Yo estoy aguantándome Muchisimo Las ganas de gritar Pero no puedo Porque me voy a chingar Mi garganta Bueno vamos a abrirla Ay Miren Viene así Y luego trae El diamante De treasure Aquí Y entonces La lightstick Viene Ay si Esta bien bonita Ajá Y pero Y la photocard O sea Tampoco trae Tampoco trae photocard O como No pues Esta nada más Trae Ay no Esta muy bonita La verdad Esta bien bonita Oye Ay esta lightstick Ay esta bien grandota Nada más Si sabe Oye esta bien bonita Aquí dice Treasure Y en todo el diamante Alrededor Dice Treasure 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 Y esto Es como una cajita Se puede abrir Mira Se abre Y creo que esto También se abre No No si esto Yo vi que se abría Y entonces Su esta que dice Treasure Vamos a ponerle Las pilas a esta Porque esta me llama Mucho la atención Espera Ay no Es que mis pilas Ya están bien viejas Ahí está Ay mira Que bonito Ay que precioso Se ve esto Ya viste Mira esto Que preciosísimo Se ve Ay no Que preciosa Que divina Se ve esta lightstick Que divina Se ve esta lightstick En cambio La de black pink Que ya tengo No me da mucho miedo Que se rompa No me da esa sensación De que se me va a romper Por lo que las partes De arriba son de silicón Entonces son blanditas Digo Ah si aguanta Aquí supongo Que es para que se conecte La bluetooth Ay que bonita Esta 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 más chiquita Que la de Treasure Definitivamente Esta más chica Pero que hermosa luz Da una luz Como media tenue Mira Este es para cambiar Los modos Ok Ay si te deja Medio ciega Este flash Si te deja Cieguita Aguas No lo vean Muy de frente Porque el Ataque epiléptico Ya prendí la luz Del aro Para poder terminar Este video Porque ya voy a grabar Algunas tomas De la lightstick De la caja Y todo esto Para que se las puedan Insertar en los videos Porque siento que la cámara De allá no grabó Ni maje También ya voy a terminar De grabar Porque ya Como que ya siento La gargantita Pero la verdad Es que me encantaron Las dos lightsticks Esta muy que bonita Mira Mira como se prende Ojalá tuviera yo Más pilas Para ponerle Ya con estas Son tres Las lightsticks Que tengo Por allá Atrás está la De blackpink Pero te digo Quiero más lightstick O sea Una vez que empiezas A comprar lightstick Ya no hay vuelta atrás O sea ya Ahorita me estoy deteniendo En comprar muchas cosas De kpop Porque no tengo dinero Pero El álbum de la sespa La lightstick De la sespa La lightstick De las twice La lightstick De la generación De niñas Hay muchas cosas Que quiero comprar Pero ahorita Me estoy deteniendo Porque pues no tengo Mucha dinero Ah ya vi que aquí Atrás trae el micrófono Me gustó mucho El empaque de esta Pero no me gustó Que o sea Ni una photocard Nada me mandaron Pichi YG Y eso que la compré En preventa Y todavía la YG Se tardó Un titipuchal De tiempo Para enviarlas a México Pues nada Acá abajo en los comentarios Díganme Si les gustó Este video Si quieren que les haga Más videos así De unboxing Tengo varios Paquetes Por grabarles Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye